Ahora vamos a hablar de, no solamente sobre King Kong, sino de los animales... Famosos. Famosos porque han trascendido en las pantallas, en las historias, en las novelas, en los libros. Sí, claro que sí. Bueno, Freddy, comenzamos contigo entonces, ¿eh? ¿Cómo se llama el caballo de Patorucito? Pamperito, llanero o ciclón. Pamperito. Vamos a ver las imágenes. ¡Arre, Pamperito! ¡Vamos, rápido! ¡Voy a ayudarlo! ¡Arre! ¡Aguanta, ¿eh? ¡Te pesqué, canejo! ¡Qué pingazo! Además, pingazo que se hizo pampero cuando Patorucito creció y tenía su caballo pampero, que era un pingazo. Me gustan mucho los caballos. Toda la saga. Bueno, tu respuesta fue exacta, Freddy. Freddy suma 10 puntos. Armando, muy bienvenido. Muy bienvenido. Muchas gracias. Entre las muchas cosas que hacés, sos árbitro de volei, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Porque jugabas al volei o porque te gusta o porque...? Jugaba hace mucho, ahora ya estoy, digamos, medio retirado, pero sigo con la supervisión de Liga Nacional y esas cosas. ¿Y eso tiene que ver con el placer de jugar o con tu deseo de justicia? Con todo, por el deporte. Ok, ok. Bueno, aquí vas a jugar también y vamos a intentar ser justos con vos también. Gracias. Esta es la pregunta para vos. A ver si la recordás a esta serie. ¿Qué característica especial tenía Clarence, el león de la serie Dactari? ¿Era albino, era visco o era ciego? Era visco. A ver si lo vemos y nos responde. ¡Tactari! Ahí está ahí. Exactamente, exactamente. Si Clarence te veía, te diría doblemente exacto. Apuntaban acá porque la verdad que se veía doble, pero era visco. Sí, súper. Armando, suma 10 puntos. Muy bien. Bienvenida, Carla, al programa. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Carla? Bien, muy bien. ¿Dónde trabajas? En Almato, en la Administración Pública. ¡Ay, qué bárbaro! Bienvenida entonces. Muchas gracias. Va tu pregunta. ¿Cómo se llamaba la chimpancé de Dactari? ¿Yedi, Judy o Mehdi? Judy. Tu respuesta es exacta. Vamos a verla. ¡Claro! El león es cómodo. Carla, suma 10 puntos. Hola, Simón. ¿Cómo va? Bienvenido. Gracias. ¿Cómo era el perro de la canción de Alberto Cortés? ¿Era callejero, era salvaje o era faldero? ¿Faldero? No, exactamente. Era callejero. Mirá la canción de Cortés. Era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros. Y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. ¿Cuántas canciones de Alberto Cortés que fueron tan significativas porque hablaba de sus afectos, ¿no? Del amigo, cuando un amigo se va, recordemos también. O esta del callejero que el perro que es fantástico. Sí, sí, vos hoy, cuando estábamos preparando las preguntas, dijiste el callejero, dijiste así de entrada, antes de que se formulara la pregunta. Bueno, esto recién empieza. Tranca. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos, peteco? Y el puntaje quedó así, Freddy 10 puntos, Armando 10, Carla 10 y Simón 0. Simón 0.